La historia de la Fuente Trevi se remota a los tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que le indicó al general Agripa el emplazamiento del manantial en las afueras de Roma. La monumental fuente fue construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido llamado Nicola Salvi. La construcción se prolongó por 30 años y fue terminada por Agripa en el año 19 a.C. Una de las características destacadas de la Fuente Trevi es su pequeñez de la plaza en que se encuentra tan escondida entre callejuelas que cuesta trabajo encontrarla. Ya que por medio de ello se pretende suscitar la sorpresa del turista que queda fuertemente impresionado cuando después de vagar por diferentes calles se topa frente a frente con dicha fuente. Las gradas que descienden hasta el estanque suelen estar llenas de turistas que permanecen por largo periodo de tiempo contemplando dicha arte. Y cómo no, si es casi imposible pasar de largo y no contemplar el espectáculo arquitectónico diseñado por Salvi. Gracias al arte y creatividad de estos escultores, hoy por hoy podemos disfrutar de una de las fuentes consideradas la más hermosa del mundo. Y claro que llegué, aquí pueden ver a mis espaldas la famosa Fuente Trevi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!